Luego de una final inédita, tenemos nuevo campeón de la LLA. Eso sí, ganar la Copa no fue tarea fácil. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. All Knights y Rainbow Seven se encontraron por primera vez en una final. Los caballeros dominaron de principio a fin la fase de grupos, mientras que el Rey del Norte tuvo un largo camino hasta llegar a esta fase, derrotando a duros rivales como fueron Azules e Izurus. ¿Tendremos un nuevo campeón de la LLA o All Knights se alzará con el bicampeonato? En la primera partida, los dos equipos se respetaron bastante y mantuvieron pocos enfrentamientos entre ellos. Aún así, los caballeros fueron mucho más inteligentes a la hora de tomar las peleas de equipo, siendo Jisoo con su ken en el jugador determinante, por lo que el primer golpe se lo llevó All Knights. Para el segundo juego, R7 fue más agresivo y pudo plantar mejor cara en las peleas, incluyendo los dragones. Sin embargo, los caballeros apelaron a la paciencia y el control de objetivos, permitiéndose un mayor dominio en el mapa. A pesar de que su composición estaba más centrada en el daño a larga distancia, supieron aprovechar las iniciaciones precipitadas de R7, quien nuevamente vio como el juego se le escapaba de las manos. R7 no bajó los brazos y apostó por una composición mucho más agresiva, con Lilia como la novedad de la jungla. R8 el arcoiris inició con una emboscada de José Dodo en el carril superior, algo que Jisoo aprovechó y en un contraataque por su parte se llevaría la primera sangre. R9 ambos equipos se encuentran en una disputa por el dragón. El conjunto chileno trata de iniciar sobre el ESA, aunque el jugador mexicano logró reposicionarse y gracias al apoyo de sus compañeros, hizo todo el daño que su equipo necesitaba para llevarse el exterminio y el dragón. R9 comienza una nueva lucha, esta vez por el alma del dragón. R9 intenta ejecutar un backdoor, sin embargo, no logra frenar el regreso de Asi Yalón, quienes no solo lo detuvieron, sino que además consiguen 4 asesinatos. Dos minutos más adelante, R7 se llevaría el triunfo. El arcoiris respira con ese punto de la salvación, pero todavía le queda un desafío muy grande por delante. Para este juego, R7 vuelve a optar por la selección de Lilia para una composición de iniciación y daño de área, mientras que R9 presentó una gran novedad en el carril inferior con Shasuo y Gragas. En el minuto 1 con 30, ambos equipos se ven enfrascados en una pelea a nivel 1, donde luego de un largo intercambio de daños, Kiefer se lleva la primera sangre sobre Shadow. Para el minuto 13 con 30, Jisoo aprovecha un adelantamiento de Leza para llevarse junto a New y Shadow un asesinato. No obstante, R7 responde con una teleportación de AC para encerrar a todo All Night, consiguiendo 4 eliminaciones. Llegando al minuto 24, Leza usó su flecha de cristal encantada sobre Grel, quien a pesar de usar su obra del show y aguantar hasta el final, no pudo hacer nada contra el daño constante del tirador mexicano. Además de que sus acarreadores estaban desprotegidos del daño y control provocado por la línea de José Diodo. Con esta pelea, R7 logró el anhelado empate de la serie. Llegamos hasta el quinto y último juego de la serie. R7 mantuvo el mismo esquema, salvo el cambio de Lilia por Graves. All Night, por su parte, apostó por Akali en el carril central, además de Gangplank como su mayor novedad. Minuto 5, los caballeros aprovecharon un sobreextendimiento de Leza y Shadow para emboscarlos con una teleportación de Alive y Kiefer, siendo este último quien se lleva la primera sangre sobre el tirador de R7. Minuto 20, Jisoo es atrapado por Shadow y no consigue sobrevivir a todo el daño de R7, a pesar de que Grel y Alive tratan de ayudarlo sin éxito. Esta jugada motiva al Rey del Norte para ser el varón, algo que Kiefer no consigue detener y también cae en el intento. Minuto 41, All Night busca desesperadamente frenar el asedio del dragón ancestral y se lanza sobre la línea frontal de R7. Aunque logran llevarse la vida de Ace, este aguanta lo suficiente para que sus compañeros acaben con Kiefer y además obligan al propio All Night a retirarse, teniendo que ceder el objetivo. Esto fue algo que también les pasaría factura, pues un minuto después, R7 aseda a la base y derriba al Nexto, convirtiéndose en el flamante Rey de Latinoamérica. Ya con esto, R7 consigue su título número 13 y se convierte en el campeón del torneo clausura 2020 y el equipo que nos representará en el Mundial. Y obviamente, Shei Shei, la final no podía quedarse sin nuestra sección favorita. Claro que sí, Suki, el pos-me-mato de la gran final, así que vamos directamente al juego 2 de la serie, en donde vemos a Jisoo, que va por los frutambiel, no sabe que por ahí está José, aparece el Bolívar, se quita la playera, es un uno contra uno, aparece el compadre, aparece el resto de R7 y pos-me-mato por parte de Jisoo. Y con eso sería todo por el clausura, pero tranquilos chicos, porque nos vamos a estar viendo más adelante en Worlds. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima. Chau.